Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy jueves 12 de diciembre de 2013 en las últimas horas ha atendido prevalecer el tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional salvo en los piedmontes llanero y amazónico también en el occidente del mar caribe colombiano y en sectores de chocó donde se han reportado algunas lluvias el pronóstico para la sabana de bogotá el día de hoy nos anticipa condiciones secas en horas de la mañana con nubosidad variada para la tarde aunque se espera incremento la nubosidad van a prevalecer las condiciones secas con intervalos soleados en algunas zonas la temperatura máxima se aproximará a los 20 grados centígrados en el resto del territorio nacional se espera tiempo seco en horas de la mañana en amplios sectores de la región caribe salvo en zonas del urabá y el archipiélago san andrés y providencia donde se esperan algunas precipitaciones también se pronostican lluvias en sectores de chocó litoral de valle del cauca predominio de tiempo seco en la mayor parte de la región andina salvo sectores de huila tolima y el pie monte llanero y amazónico donde son estimadas algunas lluvias predominio de tiempo seco en la mayor parte de la orinoquia y en la amazonia colombiana para las horas de la tarde del día de hoy el pronóstico nos anticipa algunas lluvias importantes en sectores del urabá también en san andrés y providencia van a persistir las precipitaciones predominio de tiempo seco en la en el resto de la región caribe hay previsión de algunas lluvias en la costa pacífica especialmente en el centro y norte también sectores de antioquia los santanderes y zonas de los piemontes llanero y amazónico los llanos con predominio de tiempo seco en sectores de bichada del oriente del meta el pronóstico de algunas lluvias también en zonas de la región amazónica principalmente hacia el oriente las alertas vigentes para el día de hoy se va a mantener en alerta naranja por niveles altos la cuenca media y baja del río magdalena especialmente en sectores de puerto berrío barranca bermeja puerto wilches y el banco también se va a mantener en alerta naranja por deslizamientos de tierra varias zonas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos andinos el día de hoy se va a manejar también una alerta naranja por oleaje y viento en sectores del oriente y centro del mar caribe colombiano especialmente en alta mar no olviden consultar la página del ideal triple w punto y de am punto go punto co o si no llamar al 352 71 80 de la ciudad de bogotá